Se siente bien ese calor Me gusta ver como la gente goza y baila Todas las chavas preguntan por un gordo Un gordito gracioso, grasoso y mantecoso Alegra el bailador Trae una barriga que parece ballena Pues come tacos, siempre la tiene llena Este gordito no conoce la sienta Le gustan la cerveza, dulces y chocolates Tacos y chicharrón Es el gordito que va a re, es el gordito que va a re, que va a re, va a reventar Es el gordito que va a re, que va a re, va a re, va a reventar Música Trae una barriga que parece ballena Pues come tacos, siempre la tiene llena Este gordito no conoce la sienta Le gustan la sienta Le gustan la cerveza, dulces y chocolates Tacos y chicharrón Es el gordito que va a re, es el gordito que va a re, que va a re, va a re, va a reventar Es el gordito que va a re, es el gordito que va a re, que va a re, va a re, va a re, va a reventar Es el gordito que barré Es el gordito que barré Es el gordito que barré Que barré, va a reventar Es el gordito que barré Es el gordito que barré Es el gordito que barré Que barré, va a reventar Es el gordito que barré Es el gordito que barré Es el gordito que barré Que barré, va a reventar Es el gordito que barré Es el gordito que barré Es el gorrito que va a re, que va a re, va a reventar Es el gorrito que va a re, que va a re, va a reventar Es el gorrito que va a re, que va a re, que va a re, va a reventar Música Hoy yo voy a divertirme, hoy me la voy a gozar Me puse mis pantalones, mi camisa y mis botas Me puse un peinado que lleva mucho la atención, pa' que las chicas se piquen en mi persona Me puse un peinado que llama mucho la atención, pa' que las chicas se piquen en mi persona Hoy tengo que apreturarme, el baile ya va a empezar El que toca el sagitario, sagitario, ya la voy a cotorrear El sagitario en los teclados ya empezó a tocar, y parece que la voy a pasar a todo dar El sagitario en los teclados ya empezó a tocar, y yo que llego con un picudo y la saco a bailar A bailar, a bailar, a bailar El sagitario en los teclados ya empezó a tocar, y yo que llego con un picudo y la saco a bailar El sagitario en los teclados se empezó a tocar Y parece que la voy a pasar a todo dar El sagitario en los teclados se empezó a tocar Y yo que llego muy picudo y la saco a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar El sagitario en los teclados se empezó a tocar Y parece que la voy a pasar a todo dar El sagitario en los teclados se empezó a tocar Y yo que llego muy picudo y la saco a bailar A bailar, a bailar, a bailar ¡Picudo! A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar Comprende mi chiquilla hermosa Mi corazón no es para ti Pues ya encontré un nuevo querer Y ese querer no eres tú Yo no quise jugar Como tú lo hiciste contigo Yo fui sincero, pedí mi amor Y tú lo traicionaste Compréndeme Compréndeme Ya no te quiero Compréndeme Mi corazón lucero Si un día te amé Ya no me acuerdo Si un día te amé Ya no te quiero Ya no te quiero Compréndeme Mi chiquilla hermosa Mi chiquilla hermosa Mi corazón no es para ti Pues ya encontré Pues ya encontré un nuevo querer Y ese querer no eres tú Yo no te amé Yo no quise jugar Como tú lo hiciste contigo Yo fui sincero Y te di mi amor Y tú lo traicionaste Compréndeme 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 Ya no te quiero Compréndeme Mi corazón lucero Si un día te amé Ya no te quiero Si un día te amé Ya no me acuerdo Compréndeme Compréndeme Mi chiquilla hermosa Mi corazón es para ti Pues ya encontré Un nuevo querer Y ese querer no eres tú Yo no quise jugar Como tú lo hiciste contigo Yo fui sincero Y te di mi amor Y tú lo traicionaste Compréndeme Compréndeme Ya no te quiero Compréndeme Mi corazón es sincero Si un día te amé Si un día te amé Ya no te quiero Si un día te amé Ya no me acuerdo Perdón Que va Que va Que va Música Caminaba delante de mí Delante de mí Y yo te seguía Y yo te seguía Te seguía Sin poder creer Sin poder creer Lo que veía Lo que veía Lo que veía Lo que veía Tu día iba Te creer Música Nunca imaginé Que tu belleza Me iba a causar Tanta sorpresa De verdad Que me has impresionado Y no me queda Más Más que cantar Más que cantar ¡Cómo te he crecido! ¿Cómo te crecido? El atractivo El atractivo Te creció Cómo te he crecido El atractivo El atractivo Cómo te crecido Música El atractivo El atractivo Te creció Como te he crecido, el atractivo, el atractivo Como te he crecido, como te he crecido El atractivo, el atractivo Como te he crecido, el atractivo Como te he crecido, como te he crecido El atractivo, el atractivo Te he crecido Tan flaquita como un alfiler empezaba el año pasado Caminaba de aquí para allá, de allá para acá y por todos lados Nunca imaginé que tu belleza me iba a causar tanta sorpresa De verdad que me has impresionado, no me queda más, más que cantar Como te he crecido El atractivo, el atractivo Como te he crecido, como te he crecido El atractivo, el atractivo te creció Como te he crecido El atractivo, el atractivo Como te he crecido, como te he crecido El atractivo, el atractivo te creció Se va El atractivo, el atractivo Aliviné donde estaba yo Aliviné donde estaba yo Un gato Con mi amor Un gato Aliviné donde estaba yo Aliviné donde estaba yo Un gato Con mi amor Un gato Al escondidita Al escondidita Al escondidita Con mi amor Al escondidita A la escondidita, a la escondidita con mi amor Adivinen donde estaba yo, adivinen donde estaba yo Un gato con mi amor, un gato Adivinen donde estaba yo, adivinen donde estaba yo Un gato con mi amor, un gato A la escondidita, a la escondidita, a la escondidita con mi amor A la escondidita, a la escondidita, a la escondidita con mi amor Y la sabrosura Andangustirita, Andangustirita, Andangustirita con mi amor Adivinen donde estaba yo, adivinen donde estaba yo Jugando con mi amor, jugando Adivinen donde estaba yo, adivinen donde estaba yo Jugando con mi amor, jugando A la escondidita, a la escondidita, a la escondidita Con mi amor A la escondidita A la escondidita A la escondidita Con mi amor Cuando era chiquinillo me encontré Un manquito muy bonito y lo sembré Ha valido la pena porque hoy Hay mangos pa' comer y pa' beber Manco manila, pa'l niño con mamila Manco sabroso, pa'l marido celoso Manco maduro, pa'l viejo cordudo Pa'l corazón Hay mangos con limón Se alocan las chamacas al pasar Miran de sucia armada pa'l corral Las conocen en toda la región Y un mango en la familia es la razón Manco manila, pa'l niño con mamila Manco sabroso, pa'l marido celoso Manco maduro, pa'l viejo cordudo Pa'l corazón, hay mangos con limón Manco manila, pa'l niño con mamila Manco manila, 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 manila Manco manila, pa'l marido celoso Manco maduro, pa'l viejo cordudo Manco maduro, pa'l corazón Hay manco con limón Manco maduro, pa'l viejo cordudo Manco maduro, pa'l viejo cordudo Manco maduro, pa'l viejo cordudo Y se va Quiero beber y quiero tomar contigo El coctelito embragador y es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber y quiero tomar contigo El coctelito embragador y es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber y quiero tomar contigo El coctelito embragador y es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber y quiero tomar contigo El coctelito embragador y es por tu amor bonito Si mi amorcito ¡Oyelo! ¡Saborosido! Muévelo, muévelo, muévelo Quiero beber y quiero tomar contigo Quiero beber y quiero tomar contigo El coctelito embragador y es por tu amor bonito Si mi amorcito Si mi amorcito Quiero beber y quiero tomar contigo El coctelito embragador y es por tu amor bonito Si mi amorcito Suéltale, suéltale, suéltale Y ahora el piano, compadre Quiero beber y quiero tomar contigo El coctelito embragador y es por tu amor bonito El coctelito embragador y es por tu amor bonito Si mi amorcito, suéltale, suéltale, suéltale Quiero beber y quiero beber y es por tu amor Quiero beber y quiero tomar contigo Quiero beber y quiero tomar contigo El coctelito embragador y es por tu amor bonito Si mi amorcito Saborcito ¡Saborcito! 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 ¡Saborcito!